Música 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 Es nuestra primera semana de entrenamiento con Paty, estamos utilizando esta aplicación que se llama Freeletics, apenas vamos a la mitad de la semana pero ya el cuerpo nos empieza a doler bastante, principalmente ahorita pues lo único que puedo decir es que el único cambio que he notado es que mi humor está empezando a mejorar porque ya empezaba a estar de mal humor todo el tiempo. Llevo apenas unas semanas con el vlog y ayer vi un video de un portugués que se llama Felipe Castro, el hizo un proyecto que se llama 21 Early Days en el que se levantó durante 21 días a las 4 y media de la mañana, su objetivo fue formarse un hábito de levantarse temprano, yo desde que empecé a hacer el vlog tengo la intención de formarme el hábito de hacerlo diariamente, antes empecé con una cápsula de un día, ayer hice otra y bueno la intención de esto es no detenerme, hay muchas personas que sigo en internet que admiro y que lo hacen y yo quiero llegar a eso.